Polvo eres y al polvo volverás. La liturgia del miércoles de ceniza retoma estas palabras del Génesis para invitarnos a la penitencia, a la humildad, a tener presente la propia condición mortal, pero no para caer en la desesperación, sino para acoger en esta mortalidad nuestra la impensable cercanía de Dios que, más allá de la muerte, abre el paso a la resurrección, al paraíso finalmente reencontrado. Así lo afirmó Benedicto XVI ayer por la tarde durante la humildad de la Santa Misa del miércoles de ceniza, celebrada en la Basílica de Santa Sabina al Aventino. El Santo Padre explicó que, después del pecado original, Dios anuncia al hombre que morirá y regresará al polvo de la tierra con que el Creador lo había formado. Sin embargo, Dios, junto al justo castigo, desea anunciar también una vía de salvación que pasará precisamente a través de la tierra del polvo de la carne que será asumida por el Verbo. Para concluir, el Papa señaló que la posibilidad del perdón divino depende del hecho de que Dios ha mandado a su propio Hijo a la tierra devastada por el pecado para que nosotros, hijos pródigos, podamos volver arrepentidos y redimidos por su misericordia a nuestra verdadera patria. Antes de la misa, Benedicto XVI presidió la tradicional procesión penitencial desde la iglesia de San Anselmo del Aventino hasta la Basílica de Santa Sabina. Gracias por ver el video.